entonces espero que podamos probar o algo buenos días estamos en la última parada de esta ciudad y entonces entré a este museo que está dentro de como unas murallas puedes visitar el jardín y el museo y el costo es de 60 youtube y entonces el costo es de 60 dirhams y para entrar pero bueno es lo último que tenía dentro de mi lista entonces vamos a visitarlo una de las cosas que más me sorprendido es que la gente piensa que soy de marruecos saben cuánta gente me ha hablado en árabe y luego ya que me ven cara de no entiendo me dice pensé que eres de aquí pero todo uno lo dice y ya son demasiadas coincidencias aquí no es nada son demasiadas coincidencias como para que no sea verdad así es que en el hospital había un chavo de marruecos y le pregunté y me dijo si es que totalmente pareces pues qué pena parezco no parezco déjenlo en los comentarios pero bueno al parecer parezco o tan siquiera los de aquí creen que parezco entonces no sé si es porque está más al norte porque más al sur según yo no me confundían yo no sabía que esta parte de aquí todo lo que están haciendo restauración está dirigida por el patronato de la alhambra interesante no la alhambra está aquí cerca ya saben cruzando el mar e incluye todo lo que es tetuan y tánger y también aparecer esta parte entonces por eso que pues las cosas están muy bien mantenidas porque es un patronato muy grande que recibe muchas como donaciones y todo eso bueno y otro dato sobre esta hermosísima ciudad y no sé si es cierto no pero me contó alguien que estaba en el hostal que la razón por la que es azul era porque estará como una colonia española y judía y normalmente ese tipo de judíos acostumbran a pintar sus casas azules entonces pues se llamó la perla azul y ya de ahí siempre se ha destinado que siempre se pinta azul es como en marrakech el último día le pregunté a la chava de que me llevo a al de este de trenes que era la del airbnb y me dice que hay una como ley norma que tienes que pintar tu casa dentro de ciertos patrones por dentro de ciertos colores como parecido a este puede ser como diferentes gamas como lo que les decía que toda la ciudad se ve igualita súper bonita pero tienen diferentes tonalidades y me dijo que es una regla que tienen que seguir entonces pues acá también el tema azul también es algo que tienen que seguir que también ayuda cuando lo pinten de blanco y azul porque ayuda con la frescura del lugar me acabo de dar cuenta que hay un evento que se llama top chefs y hay un montón de chefs con sus medallas y un montón de cosas no conozco ninguno obviamente pero qué raro mira aquí está todo el evento miren creo que va a haber un concurso vean esto yo no tenía un plan de quedarme tanto tiempo pero ya vi que me puedo quedar el concurso de comida me voy a quedar me voy a quedar les voy reportando qué interesante la verdad qué interesante como que el platillo que me hace como acá es el tallín y está hecho como en una como de barro y lo cocen por mucho tiempo y con que vi que eso es lo que van a hacer como un tallín gigante quién sabe pero está lleno de chefs lleno tenemos chefs de muchos lados me acabo de tapar con uno de España espero en Dios que no me corran te lo ruego por favor la verdad es que hay unos como reporteros que tienen micrófono y así entonces a lo mejor me confunden quién sabe muy bien parece que ya va a empezar el chavo que vi como parecido a mí resulta que también es youtuber les voy a dejar su canal de aquí abajo suscríbanse tiene vídeos de comida muy interesantes entonces si lo quieren seguir y pues bueno vamos a seguir viendo esto está bastante interesante resulta que es un concurso de comida pero de comida más enfocada como árabe y hay varios españoles por el tema de que les decía del sur de España que tiene bastante como herencia de esto pero bueno ya va a empezar y seguimos con la preparación de la comida ya ahorita hablé con una chava y me explicaba que se les dan los mismos ingredientes y con eso tienen que cocinar algo pero puede ser diferente por eso es que los españoles están haciendo tortilla española y pues la verdad no sé qué otra cosa vayan a hacer pero eso fue lo que alcance a escuchar entonces todos tienen lo mismo y de hecho si ven ellos están utilizando sarténes normales lo de acá están utilizando como las ollitas estas de barro entonces vamos a seguir viendo huele y juzman delicioso delicioso que ya me dio mil hambre y eso que desayuné bastante entonces espero que que podamos probar o algo no digo quien sabe a lo mejor después de los jueces nos dejan probar bueno y llegó la caballería llegaron los políticos no tengo la menor idea de quien sea si ustedes saben dejen los comentarios abajo pero allá vienen y ahorita que pasan se los voy a enseñar no sé quién sean pero aquí estoy en la mesa de los españoles y todo esto huele delicioso Paco ¿cómo estás? ¿todavía bien? ¿todavía bien? ¿todavía bien? ¿todavía bien? preparando la tortilla española? ¿la tortilla española? bueno pues bueno ya alcancé a escuchar es el alcalde de la ciudad y se estaba presentando con un español bastante bueno, presentando justamente con la gente de aquí los españoles que son de Córdoba y super bien entonces se están presentando con cada uno viendo qué platillo están haciendo porque al parecer no sé si ellos también van a ser jueces ¡Ah! Muy bien, y ahora ya podemos ver como los platillos empiezan a tomar forma y como empiezan ya a montar sus platos, bastante interesante que a quien lo está haciendo de manera diferente, se me antoja mucho la tortilla española, pero están cortando la fruta y están haciendo diferentes figuras para mostrar su platillo. Gaspacho, el gazpacho andaluz y el alioli. Y pues bueno, atrás de mí pueden ver, están los jueces con sus hojas deliberando puntuaciones y todo, dando sus vueltas. Y no sé cómo vaya a estar, sinceramente. Como que a todo el mundo le llama mucho la atención el español. Vamos a ver qué tal, pero simplemente ya me dio mil hambre, mil hambre. Voy a seguir viendo la comida, antojándome más para después salir de aquí e ir a comer algo porque estoy segura que no va a haber oportunidad de probarla a menos de que alguien se compadezca de mí. Entonces, ¿se acuerdan de la persona que les había comentado? Aquí está Chris. Les dejo su canal de YouTube abajo. Él hace muchas cosas de comida, entonces si les interesa, vayan a su canal. Y bueno, vamos a cambiar de inglés, así es que pongan los subtítulos. Entonces, Chris, ¿qué piensas de este evento? Creo que esto es genial. Creo que estamos muy felices de estar aquí. De todos nos, nos hemos visto en el caso de la Cazba, un gran lugar de turismo. Y nos hemos terminado en este maravilloso local festival. Sí. Estoy muy orgulloso de venir aquí. Sí, y todos están danciendo y todo el comida, es increíble. Así que nos invitamos, nos mandamos, nos mandamos, nos mandamos, nos mandamos, nos mandamos. Estos son muy agradables, los chefs son muy agradables. Ellos tomaron fotos conmigo conmigo. Sí, uno de los jueces, un famoso chef de un restaurante en Tangier, nos mandó en Instagram. Y la gente ha sido tan amigable. En un país donde es tan difícil de filmar a gente porque no le gusta a filmar, aquí es una joya. Todos están disfrutando, dejando lo, es brillante. Levantamos a la cámara y todo el mundo. Así que vamos a seguir mirando la comida y vamos a ir. Hasta luego chicos. Ya empezó, empezó la prueba de la comida y vamos a ver qué dicen los jueces. Entonces aquí reciben los platillos y les ponen el número para que los jueces que están allá... Entonces aquí reciben los platillos y les ponen el número para que los jueces que están allá... Muy bien, ya han probado nueve platillos. Y voy a contar cuántos equipos hay para saber cuántos faltan, pero faltan un montón, seguramente. 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 Pero ya, esto es una tortura. Eso es el número uno para que los jueces que están allá. ¿Qué es una tortilla? ¿Qué es eso? Es increíble Pero muy interesante, sinceramente Lo que es particular es que el equipo de España Hizo una tortilla española Entonces, es bastante obvio que equipo es Entonces, los demás se confunden bastante Porque todos los hicieron como en la misma Casolita, o sea, como Técnicas un poco parecidas Y esa es la que he visto Como más diferente, entonces Ya veremos Mmm It tastes like paella Vida la gente supe en el sol Nosotros estamos detrás de las escenas Comiendo Paella Paella Uh-huh Spanish Rice Es bueno Es muy bueno Muy rico Muy rico Y la comida sigue viniendo Y ahora vamos a volver a probar Oh, look at this End up with a bit of potato there Mmm Y la verdad Yo quería probar la comida Pero la están tirando Y ahorita llegaron todo el mundo De que todos los que trabajan aquí Sí, todos los empezamos a probar Entonces Está genial aquí al lado del bote de Masur Estamos comiendo todas las horas Cada quien con su tenedor Esperando a que pasen los siguientes platos Disfrutando cada uno de estos platillos Porque creenme Están Increíbles Música 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 Ahora, un pie, le quedé latino. Baja el barco. Un tajía con el neshuatl. Tajía, Copsa. Tajía, Copsa. Aquí tenemos a la ganadora. Copsa. Muy bien. ¡Hola! 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 Ok, no tengo ni la menor idea de quién ganó, ni en qué momento repartieron las medallas. Fue un momento muy extraño, pero ya acabó esto. Así es que, pues ya nos vamos a ir. No entendí. Y de repente la gente empezó a bailar, bailar, bailar. Y con la sandía. Y levantaban la sandía. Y no, no. No entendí, te lo juro. Pero bueno. Felicidades a los ganadores. Si es que en algún momento ven este video. Felicidades. La comida estuvo buenísima. Y pues bueno. Este video ya ha acabado. Una experiencia totalmente diferente. La gente es súper linda. Muy amable. Dándome de comer. Trayéndome agua. Yo creo que no había vivido la amabilidad de verdad de la gente de Marruecos. Porque es una cosa cuando vas caminando por la calle. A cuando ya estás con ellos todo el día. ¿Sabes? Súper amables. Entonces. Muchas gracias a la gente de Marruecos. Me encantó mucho. Me encantó estar aquí. Y pues bueno. Nos seguimos viendo. Y nos vemos para la próxima. Así es que. No olviden seguirme en Instagram para saber dónde estoy. Danle un like. Suscribirse. Y encender la campanita. Y pues. Adiós. Un beso. YARDO dúvidas. Un beso. no 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 no